A veces comenzando con las nubes Es un lenguaje de invisible transparencia Tiene la sombra de las luces de mañana Con dimensiones de sutiles diferencias Parece igual pero es distinto a los iguales Corren arroyos de sonidos por sus venas Supo ser un buen negocio por su arte Entendió la proporción de las monedas Iba hasta el río a encontrarse con las musas Que le demanda la ciudad abanoñera Lleva por nave su guitarra trasluchada Parece viaje disonante a las estrellas Tiene de todos los juicios terrenales No habrá lugar que habrá mujeres que no contengan Es el destino que eligió su amor de nadie Y el arte solo por su eros pierda su poemia Por bien la plaza recitando las flores El duro encanto de sus vidas en un poema Como prestado los perfumes y colores Para pintar de imaginario su cometa Y ofrecer la vida entera por sus besos Y maldecir luego la voz Y maldecir luego la voz que me hiciera De aquel bohemio me quedó la melodía De ser yo mismo el que nadie me comprenda Iba hasta el río a encontrarse con las musas Que le demanda la ciudad abanoñera Lleva por nave su guitarra trasluchada Para ese viaje disonante a las estrellas Libre de todos los juicios terrenales No habrá lugar ni habrá mujeres que no contengan Es el destino que eligió su amor de nadie Quedarse solo por ser fiel a su bohemia Quedarse solo por ser fiel a su bohemia Y de hoy Buenísimo ¿Esta me gusta mucho? Dice él En esa estrofa que yo digo Lo voy a ofrecer la vida entera por sus besos Y maldecir luego la boca que los diera Yo digo que yo aprendí de vos A ser yo mismo aunque no me entienda nadie De aquel bohemio me quedó la melodía De ser yo mismo aunque nadie la comprenda Adiós